En Argentina, el proceso de selección de candidaturas a cargos públicos nacionales está regulado desde el año 2009 por la Ley 26.571, denominada oficialmente como la democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Las PASO son elecciones nacionales que se realizan dos meses y medio antes de cada elección general, el segundo domingo de agosto y el cuarto domingo de octubre. Sirven para definir por el voto popular una candidatura presidencial cuando un frente electoral tiene dos o más aspirantes a esa postulación. Lo mismo cuando un espacio político tiene dos o más listas de postulantes a diputados y senadores nacionales. Para que en octubre ese espacio tenga una sola lista, en las PASO los postulantes se llaman precandidatos, en octubre ya son candidatos. Por ejemplo, en 2015 Cambiemos presentó tres candidatos presidenciales, Mauricio Macri por el PRO, Ernesto Sanz por la Unión Cívica Radical y Elisa Carrió por el CCARI. Ganó el primero con el 81,33% sobre el 11,10% del ex senador radical y el 7,57% de la ex diputada. Y se convirtió en el candidato de Cambiemos para la elección general de octubre. Ese mismo año también se libró una disputa interna en otro frente electoral, unidos por una nueva alternativa entre los precandidatos presidenciales Sergio Massa y Juan Manuel de la Sota. Por el 70% al 30% de los votos, el actual presidente de la Cámara de Diputados se impuso entonces al gobernador cordobés. Acá mientras disfrutamos la tarde de Santa Fecina, acá miren ese paisaje divino, hermoso. Bueno, mientras tomamos unos matecitos, ahora les voy a mostrar cuál es el problema técnico con las elecciones PASO. Según el artículo 99 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional no puede legislar en materia electoral. De modo que toda iniciativa debe ser discutida en el Congreso, donde además, para sancionarla, se requiere la mayoría absoluta de cada Cámara. Es decir, la mitad más uno de sus integrantes. Y pasándolo en limpio, se necesitan 129 de los 257 diputados y 37 de los 72 senadores. De manera tal que se necesita un acuerdo político amplio sobre este asunto. De manera contraria, es poco probable que las PASO vayan a ser suspendidas o postergadas. Bueno, es verdad que las elecciones PASO tienen un gasto realmente muy grande, pero no se puede eliminar de una de un plumazo. Ahora te cuento detalladamente cuáles son los gastos que generan las elecciones PASO y por qué no se puede eliminar de un plumazo. Según la Dirección Nacional Electoral, el presupuesto original asignado para los comicios del 2021 equivale a unos 172 millones de dólares para la organización de las primarias y de las elecciones nacionales. Ese desglose de gasto inicial no distingue entre las PASO y las generales. Sin embargo, se asegura desde el Ministerio del Interior que históricamente los comicios primarios, llamados PASO, consumen un porcentaje más alto del presupuesto asignado que en las elecciones generales. Las autoridades consultadas estimaron que se destina un 60% del presupuesto para las primarias y un 40% para las generales. Es decir, cerca de 110 millones de dólares se destinaron a las elecciones PASO. Los gastos incluyen el funcionamiento de 17.092 establecimientos habilitados para votar, con un total de 101.457 mesas. También, el operativo electoral incluye a 15.170 operadores de transmisión y 2.746 supervisores en todo el país y se suman 25.620 urneros y más de 9.000 trabajadores del correo. Por su parte, el Comando General Electoral, integrado por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y Policiales, despliegan un total aproximado de 95.000 efectivos. Por otro lado, se calcula que cada candidato presidencial debe disponer como mínimo de 99.000 fiscales propios para poder fiscalizar y asegurar el voto en todo el país. Bueno, ahora que ya sabes cuánto nos cuestan las PASO, ahora te cuento en qué sí nos servirían las elecciones PASO para las próximas elecciones. En 2019, cada frente electoral presentó solo una fórmula presidencial. Juntos por el cambio a Mauricio Macri y Miguel Pichetto, el Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Quiller, y Consenso 2030 a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. El resto de las alianzas tampoco presentó dos o más fórmulas. Sin embargo, en algunas provincias, los frentes electorales presentaron dos o más listas de precandidatos a diputados o senadores de la nación. Por eso, las PASO sirvieron para que esa competencia tenga como surgimiento listas definitivas para octubre. Las PASO hicieron que achiquen las listas, ya que descarta a los precandidatos que no mueven el termómetro electoral. Por eso, los candidatos con menos votos se terminan bajando y en lugar de existir cinco listas por coalición o frente electoral, solamente queda una. Es decir, las PASO es una forma de achicar la cantidad de boletas obligando a que cada frente esté obligado a llevar solamente una boleta en lugar de cinco o más. En el caso de que las PASO no existieran, las fórmulas presidenciales serían concretadas por los congresos partidarios, los acuerdos de cúpulas o las decisiones de élite partidarias, y en esta situación gana el que más caja y estructura tenga, siempre y cuando las internas sean acordadas con la totalidad de las autoridades partidarias. Las PASO surgieron como regla nacional, con el propósito de permitir la competencia interna cuando no hay posibilidad de resolver candidaturas por estas vías, y brindar la posibilidad a las minorías partidarias de dar pelea en una elección primaria al amparo de una ley nacional. Un ejemplo claro sería que si existiera una interna entre Javier Milei y Larreta, sin PASO sería imposible para un nuevo candidato competirle a la caja de Larreta. Ahora bien, con PASO, la caja no sería un problema, ya que contaría con las condiciones básicas para pelear una elección nacional, y lo que primaría en este caso sería una pelea por el caudal de votos y una pelea de estructuras y cajas. Pero ahora te voy a contar algo mucho más complicado aún, de por qué es peligroso eliminarlas con el kirchnerismo en el poder, pero también en qué se basa su estrategia electoral. Porque el kirchnerismo no quiere eliminarlas PASO porque sea un proyecto bueno. ¿Qué sucedería si no tendríamos PASO? Sin PASO, todos los frentes y partidos tendrían que armar las listas con internas o con un acuerdo interno, algo que obviamente no sucede por obvias razones. Hubo un antecedente que podría explicar la inexistencia de las PASO con el kirchnerismo en el poder, ya que en 2011, año debut de este sistema de primarias, la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, amado Vudú del Frente para la Victoria, peronismo, no tuvo rivales internos y cosechó el 50,24% de los votos que en octubre creció el 54,11%. En Juntos por el Cambio, la diputada Carla Carrizo, de la UCR, en Cava, presentó un proyecto de ley que propone acortar la duración del proceso electoral, trasladando las PASO de agosto a septiembre, y disminuir el tope de gastos destinados a las PASO del actual 50% al 25% del presupuesto total de campaña para los partidos que no presenten listas internas alternativas. Es decir, el gasto aquí sí se achicaría a la mitad para los partidos que lleven una sola lista de unidad. Ahora que el kirchnerismo sí está de acuerdo en eliminar las PASO, y no anteriormente cuando no estaba de acuerdo en eliminar las PASO, una cosa muy rara, ahora el kirchnerismo te dice que quiere eliminar las PASO por tres razones fundamentales. La primera porque genera un gasto innecesario, la segunda porque son una encuesta y no una elección, y la tercera porque es peligroso para una pandemia. Sí, así de estúpido como lo escuchás. Lo curioso es que Macri quiso eliminar las PASO en 2015, cuando llegó al gobierno, con la diferencia que quiso cambiar las PASO por una propuesta de voto electrónico, y justamente el problema del gasto mayor en el proceso electoral es el costo que generan las impresiones de boleta papel, y el costo del Estado y los partidos políticos para sostener la estructura de fiscales. Eliminando el voto papel y la cantidad obscena de fiscales, el gasto público para los procesos electorales se achicarían inmediatamente y de una forma significativa. El kirchnerismo con su propuesta de eliminar las PASO no propone una alternativa que baje el gasto público, ya que el voto papel seguirá siendo parte del sistema arcaico electoral, sumado a que la maquinaria de fiscalización seguiría vigente. El kirchnerismo no quiere bajar el gasto electoral, sino todo lo contrario. Con esto, al existir una sola vuelta con un posible ballotage, la cantidad de fiscales va a ser mucho más grande que las elecciones pasadas. Y espero que no te sorprendas al ver 20 personas fiscalizando el voto de las incontables e interminables listas que se van a presentar, y en muchos casos ofreciendo más de un candidato por partido o frente electoral. Es decir, el gasto va a aumentar a comparación de elecciones anteriores, por el simple hecho de que el gasto que se produce para las elecciones se ajusta en el presupuesto aprobado todos los años en diciembre. Por lo tanto, no importa si hay PASO o no, el kirchnerismo no va a destinar menos dinero. Pero siempre ocurre lo mismo con la política argentina. Cuando la oposición propone eliminar las PASO, son dictadores. Y cuando el peronismo propone eliminar las PASO, se llama sensibilidad social. Conclusión, hay dos datos importantes que tenés que tener en cuenta al haber visto este video. Y el primer dato importante es que no se puede achicar el gasto de las elecciones PASO así porque sí. Porque todo el gasto general de todas las elecciones, es decir, PASO, PRIMARIO y BALOTAGE, es una sola. Es decir, el presupuesto destina una cantidad de dinero para poder subdividirla en cada vuelta o en cada elección. Y el segundo dato, no menos importante, es que los únicos beneficiados son los partidos grandes. Porque a mayor interna o mayor lista, más cantidad de dinero a esos partidos o frente les ingresa. Los únicos perjudicados son los partidos chicos. Teniendo en cuenta estos dos puntos, solamente nos quedan dos opciones para poder achicar el gasto en las elecciones. La primera es darle menos dinero a aquellos frentes o partidos que lleven lista de unidad. Porque ¿para qué necesitarían más dinero si no tienen internas? ¿Se entiende? Y la segunda opción que tenemos es, primero, modificar el presupuesto en diciembre como todos los años, destinar menos dinero a las elecciones y luego de haber aprobado ese presupuesto con un gasto menor en las elecciones que nos aseguren que de verdad van a gastar menos dinero, recién ahí se presenta un proyecto, se lo vota en Senado y luego un diputado para poder eliminar las PASO. Porque no te olvides que la idea principal de sacar las PASO es achicar el gasto. Pero con un presupuesto inflado no se reduce el gasto. Primero hay que ir por el presupuesto y luego se eliminan las PASO. Siempre y cuando el sistema electoral cambie. Es decir, que la boleta papel ya no exista porque el grueso del gasto está en el voto papel. Y por último, el peronismo, quillenismo, la versión que sea del peronismo, siempre va a estar en desacuerdo con su propio proyecto o idea cuando lo presenta un opositor. Y cuando la oposición presenta ese proyecto es la dictadura, son los amigos de Bolsonaro, los amigos de Videla o los hijos del corazón de Hitler. Pero bueno, ahora que el peronismo presenta el mismo proyecto que había presentado la oposición y que estuvo en desacuerdo en ese momento, a eso se le llama sensibilidad social. Eso es ley para el peronismo. Habiendo visto todo esto, ¿cómo puedes estar a favor de eliminar las PASO con achicarismo en el poder y sin haber modificado primero la propuesta de presupuesto? Te leo en los comentarios. So bastante grandecito. ¿Cómo le vas a creer al PJ, hermano? De verdad, querete un poco.